No sé quedar tranquilo, no sé quedarme en paz. Es cosa en que la vida no suelo practicar. No sé quedar callado, callado y escuchar. Yo busco a alguien al lado con quien poder hablar. Existen mil preguntas, solo sé preguntar. Y tengo mil razones que no puedo explicar. Pero hoy estoy cansado de tanto procurar. Y las preguntas que tengo las resolví callar. El Señor del silencio tal vez me enseñará Que apenas es presencia lo que debo marcar. Existen mil razones para saber callar. Pero hoy estoy callado y no lo sé explicar. Ocurren tantas cosas y yo no estoy allá. No sé qué es lo que puedo perder por esperar. Esperar es preciso el tiempo madurar. Y hoy en el silencio mi punto iré marcar. Y hoy en el silencio tal vez me visito.